...mente enferma de un celular a una niña de cuatro años y luego matarla. Tiene que ser una mente sucia, asquerosa y perversa, que no debiera estar vivo. Vamos a ver lo que dice. Ponga desde el inicio, señor director, si fuera pues tan amable para que la gente... Vamos a escuchar ahí. Si la modernidad de nuestros equipos no lo permiten. Bien. La señora Leticia Mercedes Rodríguez, que es la abuela de la infante, dijo que este joven la violó. Y que él incluso había violado y embarazado a una hermana de esta. Y que era una persona de confianza en la localidad. Escuchen el historial que tiene este individuo. Había violado y embarazado a su propia hermana. ¿Y qué hace ese hombre libre? ¿Cómo está libre? Es la pregunta que uno se hace. Cuando desapareció el cadáver de la niña el sábado, fue él que mostró donde estaba el cadáver. Y por eso se convierte en el primer sospechoso. El primer sospechoso. Pues al lamentar lo sucedido, la señora Leticia Mercedes pide que su hija, quien es la progenitora de la fallecida, sea dejada en libertad. Vamos a ver, señor director, ese video que está ahí. Donde están las declaraciones de esta señora. Ese es el primer video. Vamos a escuchar. El cuerpo sin vida de esta niña de apenas cuatro años, Yanesis Rodríguez. Con signos de violación sexual y violencia física. Los dos que están detenidos dijeron que sí, que ellos le estrangularon. ¿Cómo puede un ser humano ser capaz de causarle un daño a un ser delicado? Vamos a poner, señor director, el video. Donde está la madre. La parte donde dice acusado de matar a niña Yanesis estaba entre los que buscaban. De acuerdo a la abuela, ese video, pues ella habla. Y dice que este hombre es un monstruo que había sido acusado de violar a su propia hermana. Y que había conseguido la libertad porque no se atrevieron a denunciarlo. Y que cuando estaban buscando el cadáver, es él que muestra dónde está el cadáver. Y el cuerpo hallado, ya la policía confirmó, que es la niña Yanesis Rodríguez. Desgraciadamente, con signos de violación sexual y asesinada. Signos de violencia. Vamos a ver lo que dice la señora Leticia Mercedes. Que es la progenitora de la niña fallecida. Que está pidiendo, pues, que sea dejada en libertad. La policía confirmó, pues, en el sector La Barranca, en las charcas de Santiago, de que el cadáver de la niñita en los alrededores del play de la comunidad, el que ustedes vieron ahí fue el mayor Severino, que dio parte y que dijo que ya fue encontrada. Vamos a escuchar. Nada, ya. No sé, ya no tengo ánimo. Tantas versiones que decían. Pero nada. ¿Conocía usted? ¿Algún llamado a las autoridades? Sí, que se haga justicia, que no lo suelten. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo a una niña de cuatro años la mandan a un colmado a comprar? Es lo primero. ¿Y cómo la dejan con un extraño? Aunque dicen que él era peluquero en el lugar y que era una persona de confianza, ahí es que está el problema. Puede venir aquí, señor director. ¿Ustedes saben por qué eso sigue pasando en este país? Porque nosotros tenemos unos códigos, unas leyes que no sirven. Póngase a pensar usted, amable televidente. ¿Qué usted le haría a un hombre que agarre a su niña de cuatro años, la viole, la estrangule y luego la esconda? Y ustedes que están aquí en el estudio, ¿qué ustedes serían capaces de hacerle a un individuo que ustedes encuentren en esas condiciones? Que ya tiene un precedente de haber violado a su propia hermana. Y yo me pregunto, ¿cómo está libre? Un enfermo como ese. Eso pasa porque el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes es una porquería. Al igual que el sistema de violencia intrafamiliar que origina la ley 2497, el sistema de protección de niños, niñas, adolescentes es un conjunto de botellas, es una basura. Fue creado para crear botellas y puestos de empleo. No sirve la ley en su aplicación. La ley 136 no sirve. Ustedes saben cuándo va a acabar eso. Cuando se termine las sanciones ínfimas que prevé este código. Tres años, si se trata de menores envueltos, cinco máximo. A los dos y medio al año salen, ninguno cumple nada. Cuando una persona que tiene un conflicto con la ley y actúe como mayor de edad, aunque tenga esos dos que están ahí de 14 y 15 años, esos tienen que ser, si fuera verdad que nosotros copiamos, porque aquí todo lo que hacemos es copiar, y fotocopiamos mal, porque ni siquiera sabemos copiar. Porque cuando uno transcribe, uno mejora las cosas y uno las adapta a su realidad. Cuando pasó el sistema que nosotros tenemos, del famoso cólico procesal penal, del sistema inquisitorio, el acusatorio, y que nosotros quisimos poner los tribunales, colegiados, dejar los tribunales unipersonales y demás, debimos aplicar lo que se establecía como cúmulo de penas. Y penas especiales. Y ese código penal estancado por una discusión banal con la iglesia, por el tema del aborto, que tuviese avanzado ya, permitiría que no se perpetraran crímenes de este tipo. Pero la banalidad de las penas establecidas y un sistema de niños, niñas y adolescentes que no sirve, que lo único que sirve es como un circo de querer y de chisme. Y para tener un conjunto de vagos cobrando botellas ahí, de jueces y ministerios públicos que no hacen nada, que no se escuchan chismes, es porque la situación de la niña ha empeorado en este país. Y la criminalidad que ha aumentado, la mayor parte de esa criminalidad es niños, niñas y adolescentes en conflictos con la ley. Precisamente porque es un sistema que no sirve, que no se ha mejorado. Aquí nosotros debemos establecer un cambio total y radical de esa ley. Y ese famoso principio de imputabilidad de los menores y demás, basura quitarlo, esos dos de 14 y 15 años, en un país desarrollado, ¿qué pasa? ¿Cómo pasó con los que actuaron? ¿Cómo se llama los pandilleros que mataron al muchachito en el bro? ¿De los trinitarios? Ah, usted tiene 14 años. Ah, pero usted le dio cuatro puñaladas. Actuó con discernimiento, con intención criminal, con intercrímenes, con ánimos de cantidad. Ah, bueno, pues mire, usted va a cumplir, allá en Estados Unidos, la mayoría de edad son 21 años, usted va a cumplir siete años en el sistema de niños y niñas adolescentes y va a completar 150 años en el sistema de adultos. no vuelve a pasar jamás por ahí.